Robert Serra y se cierre este punto. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colegas parlamentarias. Desde aquí se ha venido hablando del tema del endeudamiento y se ha querido manejar de una manera bien populista el término que estamos endeudando al futuro de la próxima generación. Y yo aquí quisiera que nos pusiésemos por un momento en los zapatos de los cientos de venezolanos que producto, como lo decía alguno de nuestros diputados en su momento, del mal diseño arquitectónico de nuestra ciudad y que forman parte de ese cinturón de pobreza que nos dejó esa cuarta república, de la cual yo puedo hablar porque es que yo ni queriendo puedo ver Ciudadio Cocopellano porque yo nací al calor de la revolución bolivariana. Así que tengo la moral para decírselo. Esa cuarta república que quebró este país, que dejó esa pobreza y que hoy nosotros entendemos el futuro de esas nuevas generaciones. Por eso yo no entiendo, señor presidente, colegas parlamentarias, cómo un grupo de diputados puede venir aquí a decir demagógicamente, producto de sus intereses, que quiere empleo cuando le dice que no al apoyo a la misión Vivienda Venezuela, cuando le dice que no a la misión Agro Venezuela. ¿Con qué moral le piden empleo? Si la única forma de nosotros hacerlo es de manera estructural, como está planteado en este proyecto de ley de deshundamiento. Si nosotros aprobamos los recursos para la misión Agro Venezuela y para la misión Vivienda Venezuela, definitivamente vamos a reactivar la economía venezolana. ¿Por qué es que no es solo maquinaria? ¿Por qué es que las casas no se hacen solas? ¿Por qué es que el campo no se atiende solo? ¿Por qué es que ahí estarán las manos de cientos, de miles de venezolanos entrando al mercado laboral? Entonces no podemos ser demagógicos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quiere esta derecha? Más allá del deseo de poder que se les brota, que no les queda en la palabra, no, aquí está un pueblo, un pueblo que dejó de ser damnificado de las políticas del Estado y que pasó a ser dignificado por la revolución bolivariana y por el comandante Hugo Chávez Frías. Esa es la verdad. Esa barra que a ustedes les duele es una barra que está agradecida con la revolución bolivariana. Y al diputado del cartelito, para no decir qué va a hacer con él, yo le voy a decir, yo espero que para la próxima traiga una pregunta, ¿de dónde va a salir el trabajo para la juventud? El trabajo va a salir del desarrollo ferroviario que ha iniciado en la revolución bolivariana. Ahí se requieren manos venezolanas. En el cartelito Simón Bolívar, en el desarrollo comercial venezolano, allí requerimos a la juventud venezolana. Pero además, para cerrar, porque sé que tengo poco tiempo, yo quiero que se acaben aquí las demagogias. Aquí se está discutiendo un proyecto de ley para el empleo de la juventud venezolana. Solo por la misión trabajo vamos a beneficiar a 260.000 venezolanos. Pero con la reforma a la ley del régimen prestacional de empleo, serán 100.000 en un primer año. Eso es lo que ustedes no le dicen al país sin vergüenza. Que ustedes lo que querían es una ley de primer empleo. Vamos a discutir ese modelo, pues. Que ustedes lo que querían era exonerar del pago de impuestos a la empresa privada, porque son unos adulantes de la oligarquía venezolana. Porque son unos chupamedia de los intereses más recancitrantes de este país. Y nosotros, más que unas pasandillas, que es lo que ustedes le ofrecen a la juventud para que pegue propaganda por ustedes, le estamos ofreciendo a la juventud un trabajo digno con todos los beneficios de ley y con la seguridad social que merece la juventud venezolana. Esa es la verdad de esta misión digna. Esa es la verdad del recurso que estamos aprobando. Por eso, nosotros y esta gente, este pueblo venezolano que dejó de ser el futuro de nuestro país, porque gracias a Hugo Chávez es el presente que construye sueños. Asumimos la responsabilidad de apoyar este proyecto por la dignidad de nuestro pueblo. Así que avancemos y solicitamos la aprobación de este artículo. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios.